Música Me dejé solo con mi suerte La llevaré en mi recuerdo Bajó un añoso algarrobo Cortaba el aire un pañuelo Bailando una vieja santa Yo le entregaba mis sueños El sol quemaba la tarde Siluetas que parecían Fantasmas amarillentos Llenos de tierra y de vida Y yo rendido a sus ojos Sintiendo que me querían Ay, perfume de carnaval Ya nunca te olvidar Su piel llevaba el aroma De flor y tierra mojada Bellos recuerdos que siempre Los guardo dentro del alma Segundita para todos Hay tiempos donde he quedado Donde he perdido mis sueños ¿Quién sabe si ella se acuerda De un viejo mes de febrero Y de aquel baile en el canto Y de mi amor perdoné No quise decirle nada Dame el silencio Y sobre sus tres estrellas Deje mis coplas estrellas Me fui llevando sus ojos Un miércoles de ceniza Ay, perfume de carnaval Yo nunca quería olvidar Su piel llevaba el aroma De flor y tierra mojada Bellos recuerdos que siempre Los guardo dentro de la vida